Buenos días a todos, un gusto estar en el tercer foro mundial de derechos humanos 2023 con sede de la Argentina. Estamos transmitiendo desde la UNI, donde presentaremos la audiovisual y lo que hay que verificarla, que formó parte de la campaña de 2022 y es donde se muestra en los síntomas, cómo se vive antes, durante y después de tener el diagnóstico y con enfermedades, con enfermedades. No tiene letra, es solamente música, imágenes, para que todo el mundo lo pueda entender. Si quieren ver el flyer, lo pueden ver en todo lo que hay en el diagnóstico y en todas nuestras redes sociales. La fibromialgia es una enfermedad en medio de un diagnóstico generalizado, es una enfermedad muy duro no articulada con un tratamiento multidisciplinario que luchamos para que sea integral dentro de toda la fibromialgia. Luchamos por las leyes que incluyan dentro del PMO y la cobertura integral para todos los pacientes de fibromialgia. Si bien hay leyes provinciales como la ley de Tucumán, que no está reglamentada, la ley de Santa Fe, que está reglamentada y es para un sector, la ley que es el de Río, que tampoco se reglamentó y la Caja de Servicios Sociales, que da una cobertura para la provincia de Santa Cruz. Lo que luchamos y lo que pedimos en este Foro Mundial de Derechos Humanos es que todos los habitantes de este país tengamos sus mismos derechos. Mañana va a estar expuesto el poster donde vamos a explicar cada uno de los pasos por los que hemos vivido durante estos años, estos largos años de lucha contra la ley nacional y donde está referido a, en este foro, para que la ley nacional sea una ley para todos y para todas. Vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.